¿Día sin IVA o día sin vida? Me perdonan que voy a ser muy impopular con estas reflexiones, pero si bien creo que al gobierno le corresponde una responsabilidad muy grande al haber formulado como lo hizo esta jornada del día sin IVA, la mayor responsabilidad la tenemos los ciudadanos. Somos nosotros los primeros llamados al autocuidado, a protegernos, a no asistir a compras que por ahorrarnos unos pesos nos pueden poner en peligro. La salud pública se va a ver afectada. Sin lugar a dudas en los próximos días vamos a ver los incrementos en las cifras de contagiados y muy probablemente esta jornada tuvo una incidencia muy grande. Por supuesto a las grandes superficies les asiste también una responsabilidad muy grande al no haber hecho los controles más precisos, más rigurosos para los ingresos. Pero repito, los ciudadanos somos los primeros en cuidarnos. Hay que reformular estas jornadas y probablemente la solución sea solamente con el uso de plataformas virtuales, con el uso de canales digitales para incrementar el e-commerce. Esto es lo que podría ayudarnos para que definitivamente no se vuelvan a presentar aglomeraciones.